Bienvenidos a GIVA PLAETA EN 2 Estáis a punto de entrar a una de las experiencias más impresionantes de la historia Antes de nada, por favor, coja uno de estos cuatro colores que estará viendo en pantalla Seguidamente, introdúcese en el agujero Y será llevado a la estación de tren Donde tendrá que seguir a GIVABOT hasta el área principal El objetivo principal es conseguir estos tres objetos que veis Recuerda que el mapa puede contener algunos objetos en marcos Eso es todo, siga las indicaciones y disfruta de estos tres juegos Gracias y adiós